En las investigaciones que Estados Unidos tiene abiertas contra el cártel Jalisco Nueva Generación y sus socios los Queenies, ha salido a la luz el testimonio de un antiguo socio que refuerza el vínculo de estos grupos criminales con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se trata de Oscar Nava Valencia, identificado como El Lobo Valencia, que fue detenido en Guadalajara en el año 2009 y fue extraditado en el año 2011 a Estados Unidos, donde un año después, 2012, se declaró culpable de narcotráfico ante una corte federal en Texas. El Lobo es familiar del clan de los Valencia. ¿Quiénes eran los Valencia? Los Valencia son los fundadores del cártel del milenio que dominó en los años 90 y en el que comenzó su carrera delictiva Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el que ahora es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel del milenio también es el tronco de origen de los Queenies, una estirpe de 18 hermanos de apellidos González Valencia, entre ellos la esposa del Mencho, que se convirtió al paso del tiempo en uno de los principales socios del cártel Jalisco Nueva Generación. Al frente de los Queenies estuvo el mayor de los hermanos, Abigail González Valencia, conocido como el Queenie o el Cachetes y con quien el Mencho comenzó a traficar drogas sintéticas a los Estados Unidos. Fue detenido en Puerto Vallarta Jalisco en el año 2015. Abigail González Valencia está preso hoy en el penal del altiplano a la espera de que un tribunal resuelva en última instancia el amparo que presentó contra su extradición ya concedida incluso a los Estados Unidos. Fue en las investigaciones en contra de Abigail en Estados Unidos que aparecieron los presuntos vínculos los Queenies, Cártel Jalisco con las Farc, desde el año 2015. Ahora, los testimonios revelados de Lobo Valencia y su colaboración con las autoridades de aquel país refuerzan esa hipótesis, según una nota que publicó el diario Reforma. Según su testimonio, ante la Corte Federal del Distrito de Columbia en Washington, Abigail González Valencia fue responsable de traer a México a guerrilleros de las Farc para entrenar a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. El Lobo aseguró ante las autoridades estadounidenses que integrantes de la guerrilla colombiana proporcionaron adiestramiento militar a los sicarios del cártel entre 2010 y 2012, antes de que las Farc aceptaran las conversaciones de paz y el cese al fuego en Colombia. Yo también sabía que Abigail González Valencia tenía conexiones con las Farc y que se aprovechó de las mismas para traer al menos cuatro combatientes de ellas para entrenar a los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y los Queenies en técnicas de fabricación de bombas y asesinato. Declaró el Lobo en el proceso a partir del cual se ordenó la captura del Queenie. Nava Valencia incluso aseguró que dos de los combatientes de las Farc murieron en enfrentamientos con policías en México. Sus dichos coinciden con las declaraciones del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, quien hace unos meses afirmó que el cártel Jalisco Nueva Generación había contratado guerrilleros colombianos. No obstante, en 2015, días después que miembros del cártel derribaron el helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, el líder de las Farc, Timoleón Jiménez Timoshenko, rechazó cualquier vínculo con el cártel Jalisco Nueva Generación a propósito de reportes que citaban fuentes de inteligencia estadounidenses. En aquel año, el semanario Proceso publicó acerca del adiestramiento que recibía el cártel de las Farc según fuentes del gobierno de Estados Unidos. Nuestros sistemas de inteligencia en Colombia detectaron desde hace varios meses que algunos integrantes del narcotráfico mexicano habían recibido adiestramiento en ese país por parte de las Farc, comentó a Proceso un alto funcionario estadounidense de inteligencia. Los informes que obtuvimos en Colombia señalan que jefes del grupo, los sicarios y varios jefes del escalafón del mando del cártel Jalisco Nueva Generación y de los Cuinis sí fueron adiestrados por las Farc en tácticas de asalto a militares, agregó esta fuente que consultó la revista Proceso. Ahora se sabe que los testimonios de Oscar Nava Valencia fueron claves para que el 13 de marzo de 2014 la Corte Federal Estadounidense ordenara la aprehensión de Abigail González Valencia El Quini por los cargos de asociación delictuosa involucrarse en empresas criminales, delitos contra la salud y posesión de armas de fuego. El testimonio de Lobo Valencia sirvió también a las autoridades estadounidenses para documentar la relación de los Cuinis y el cártel Jalisco Nueva Generación con narcotraficantes colombianos como Diego Pérez Henao, identificado como Diego Rastrojo, líder de las rondas campesinas populares, o Los Rastrojos, un grupo armado que estuvo al servicio del cártel del norte del Valle de Colombia. Según el Lobo, El Rastrojo fue el enlace de Abigail González Valencia en la compra de cocaína en Cali, Colombia. En 2000 también sabía que González Valencia estaba moviendo cargamentos de entre 1.000 y 2.500 kilogramos de cocaína desde Colombia hasta México cada dos o tres meses. Diego Rastrojo fue detenido el 3 de junio de 2012 en Barinas, Venezuela, el mismo año en que Lobo Valencia se declaró culpable en Estados Unidos. Nava Valencia también habló de las operaciones del Cuinis en Colombia. Relató que por el año 2000 él era uno de los principales líderes del cártel del milenio, del cual González Valencia era un integrante de menor rango. El Lobo aseguró que entre 2006 y 2007 invirtió en tres cargamentos de drogas, cuyo traslado de Colombia a México operó a Abigail González Valencia. Cada uno era de 1.500 kilos de cocaína y todos llegaron a buen puerto, según sus propias palabras. González Valencia era el encargado de coordinar con el proveedor colombiano de la cocaína. Así relató Nava Valencia, quien señaló a los rastrojos como sus proveedores. Para pagar sus servicios de transporte y venta, el Lobo se reunía personalmente con González Valencia en Guadalajara y le entregaba maletas repletas de dólares y después el Cuinis mudó su caja de cobro a la Ciudad de México. Durante las reuniones que sostuve con Valencia, me decía que después de llegar a México se enviaba una parte importante de las drogas que él movía a Nueva York y Los Ángeles. A mediados del año 2007, el Cuinis y su cuñado el Mencho invirtieron, junto con el Lobo, en un cargamento de cocaína que debía salir de Colombia. La cocaína se estaba moviendo desde Sudamérica hasta México a bordo de una nave sumergible. El plan era que la nave sumergible viajara hasta un punto predeterminado fuera de la costa, donde varias lanchas rápidas se encontrarían con la nave y llevarían la cocaína hasta México, según lo que relató Nava Valencia. Pero en aquella ocasión, todos perdieron su dinero, porque las autoridades colombianas detectaron el submarino y los tripulantes prefirieron hundirlo antes que permitir su incautación. Esta operación fallida sucedió cuando el Lobo y el Cuinis manejaban una sociedad y una ruta de tráfico de cocaína a través de portacontenedores de Colombia a Panamá o a Costa Rica y luego a México. El Lobo dijo que por esta vía cada dos o tres meses transportaban un cargamento de entre 500 a 1.000 kilos cada uno. Nadie se los impidió durante un periodo de dos años. En 2008, los narcotraficantes michoacanos empezaron a transportar con la misma frecuencia alrededor de tres cargamentos de cocaína de Colombia a Guatemala en aviones, cada uno con un peso que iba de entre los 300 a los 1.200 kilos. González Valencia se encargaba de comprar la cocaína en Colombia y de pagar los vuelos, mientras que yo me encargaba de recibir la cocaína en Guatemala, dijo. El Lobo aseguró que ese mismo año el Cuinis le propuso enviar cocaína directamente de Panamá a Los Ángeles, California, a bordo de un barco de contenedores. Nava Valencia rechazó la propuesta porque le pareció insegura, aunque después el Cuinis le presumió que en esa ruta introducía de dos a tres toneladas de cocaína a Estados Unidos, aunque no mencionó la frecuencia. Poco antes de mi captura, me coordiné con González Valencia para transportar un cargamento de 3.000 kilos de cocaína de Colombia hasta México utilizando una aeronave matriculada en Estados Unidos. Se programó el cargamento, pero finalmente no se llevó a cabo debido a mi captura, narró el Lobo. Una vez que Nava Valencia fue capturado en octubre de 2009, el negocio quedó en manos del Cuinis y su cuñado, el mencho. Hoy el narcotraficante más buscado del mundo.